¿Y si ya no tuvieras nada que acordar? Por ejemplo, si fueras un asesino o alguien que ha hecho mucho daño, ¿y ya sabes que de todos modos te vas a ir al infierno? Pues así, sí. Yo creo, ¿no? No sé. Eric, 17 años. ¿Estás en el favor de suicidio? Sí. ¿De suicidarias? Sí. ¿Hay algo bueno en la vida? No, no creo. No, no creo. Mucha. Pronto voy a ir. Las cosas en este mismo no andan bien. Te voy a extrañar. ¿Te hubieras, me entiendes? Bueno, todo lo mismo. Yo sé si, Lucía se tuvo que quedar en el mismo pueblo. Porque ella estaba enamorada de un general. ¿De un general? ¿De un general? Sí, claro. De un general y todo. Pero de además, ¿no? Entonces ella se decepcionó. En general, por allá lo mataron en un lugar donde andaba. Dicen que lo mataron. Lo sabía muy bien. Se murió, lo mataron, ¿no? Entonces ella se quedó triste y ya no quiso salir a ninguna parte. Y se trastornó. La señora quedó en el manicomio. Es como. Mariano, lo se tiene. Gracias. Siempre digo que de la vida no voy a extrañar nada Que la vida apesta Y que todo está jodido Pero la verdad La mera verdad Es que no todo está tan mal Hay cosas Ya casi no creo nada Pero si hay algo en lo que quiero pesar de todo Es una navidad En navidad me gusta Y vale la pena Pero pasa una vez al año Y por una vez al año no vale la pena El pago me gusta Y vale la pena Pero este año no Y no creo que hay algo después Y no creo que hay algo en lo que quiero decir Sí, Rúmedo. Rocío, 27 años. De la vida me gustan algunas cosas así, algunas otras no. Pero más bien me gusta la vida no tanto por estar viva, sino por no estar muerta. También me da miedo la muerte. No saber qué pasa con ella. ¿No tienes eso, no? ¿Viste que no sé dónde se suicidaba muchos para subir 5 metros? Chal. ¿Ves que está a rodar? Sí. ¿Ella la mató? Bien. La mató triste, mamá. La mató triste, mamá. Me la vendieron ayer. Te lo grabaron. No sé, los nuevos que acaban de conseguir. ¿Y esta vez un café y te lo graban? Sí. Los dos también estaban chidos. Pero no se los conoces. Yo digo que no tardan. Me pasa que no se han dado a conocer. ¿Y que te los graban? ¿De dónde sacan la música? Nadie sabe. Yo digo que también los consigue grabados. Me dijeron que la policía lo está buscando porque esos canciones tienen mensajes satánicos. Que si lo escuchas de atrás para adelante, los puedes escuchar. ¿A ver si toma? No, no. Mi aparato no está chido. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más agarrar un cuchillo y pasárselo por la muñeca. Ya es todo. ¿Y no? No, no. Tienes que estar abajo del agua y a cierta temperatura, si no, no. Es difícil suicidarse. Puedes tirarte de una decisión. Puedes suicidarte de muchas formas. Sí, pero es tan difícil la que quieras. Si te cuelgas, si te avientas un coche... y lo malo es que luego no te mueres bien, bien, y después quedas un campeón. Una vez leí que si te tomas cien tazas de café en menos de cuatro horas, te mueres. ¿Te suicidarías? No. ¿Tú te suicidarías? Yo me voy a suicidar. Ah, pues primero investiga cómo. ¿Ya sabes cómo? Sí, mi primo Lucas. ¿El qué? Dile completo, por favor. Eres suicidado. ¿Por? Quedarse como Coco Bain, el de Nihuana. Dolores, veinticinco años. ¿Desicidarios? Antes. Bueno, lo pensé, pero... nunca me animé. ¿Ahora ya no? No. ¿A qué? ¿Se gusta mucho la vida? A veces. ¿Cómo estás? Muchas personas dicen que las auroras son son ruido, como un síbido, aunque no lo han podido demostrar. Casi todos los países del norte dicen cosas de las auroras muriales. Muchos creen que cuando aparecen, significan que habrá guerras o catástrofe. También dicen que son las armas de los muertos, jugando a fútbol, pero en lugar de pelota usan el cráneo de los muertos. Muchas personas en Canadá dicen que las auroras son las almas de los bebés que nacieron muertos, o que fueron asesinados, o que vivieron con discapacidad. Y que lo que se oye, es llanto. ¿Siguen ahí? Sí. No se me olvidan dos oros. Chay. ¿Cuándo les debes? No quieres saber. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé. No sé. No sé. Espérate un rato. A ver si se van. ¿Ya? No. Mames. Pichas, mames. Si mejor estamos un nada y nos dejamos de chingadera. Te van a madrear. Te van a madrear. ¿Hace cuánto que no los ves? ¿A mis hermanos? Le reconcríe en mi casa. Tenía... quince. ¿Y dices que les pegaba el nombre de tu mamá? No pichas, mi madre. No te entendió. A todos los peor. ¿Y a ella qué decías? Nada. A ella también. Cuando me dijiste que iba a volver y le iba a matar. Y llevármelo. ¿Y qué pasó? Estos me aflojaron. No me gustan tanto. ¿Te vio miedo? ¿Qué? ¿Ya se fueron? Ya no están. Ya aguanta. Voy por algo de comida. Te mando el arroz. No voy por atrás. Te suspensas de desarme. Yo digo que se están escondiendo. Yo digo que se están escondiendo. Yo digo que se están escondiendo con nieve. No me traigo. 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 ¡No, no, no! ¡Escuchalo! ¡Cállate, amor! ¡Cálmate! ¿¡Sí, para qué?! ¡Un día! ¡Un día, Carlos! ¡Escuchamos! ¡D DES 홉... ¡No te ayude a mi Gate! ¡Gracias, Carlos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí acaba este video. Habrán podido comprobar que decía la verdad. Me la pasé diciéndole a todos que me iba a suicidar. Y preguntando por buenas razones para no hacerlo. Y bueno, todos me juzgaron, me dijeron que me iba a ir al infierno, que eran de cobardes. Pero nadie, nadie me dijo que me lo hicieran. Y pronto quedó demostrado. Yo soy, y por eso me voy. Aquí acaba este video. Falta el final. Falta el final. Yo no tengo nada que decir. Ya todo está listo. ¿Qué es lo que más? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 que mientras diviertas esas cosas esté bien. Yo tampoco lo voy a hacer. No paro de llover, de presión, porque ahora quiero ser, poder verla caer. Lo encontré en la canción y la alegría nos dejó. El cielo creyó conmigo y tu esperanza congenció. Perdón, negro, vea que el cielo existe un sueño. Llamó de fuego. Llamó de fuego. Y aunque la luz se recolore en el firmamento, Llamó de fuego. 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 L ¡Gracias! ¡Gracias!